El Secretario de Educación y la Secretaria de la Mujer entregaron materiales de la Estrategia Prevención de la Violencia en Secundarias a estudiantes de la Escuela Raimundo Abarca Larcón de Chilpan 5. El gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda ha impulsado programas de apoyo a la mujer como Alerta Violeta y Transporte Violeta, y en el caso del sector educativo se realizan acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar todo tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Los materiales que se entregaron son carteles con el violentómetro y videos editados por ambas secretarías del gobierno estatal.